La intercesión es, me pongo la brecha entre Dios y Aquel y empiezo a aclamar a Dios por esa persona. Y Abraham dijo, Señor, si hubiera 50 buenos en Sodoma, no sé cuántos mil habitantes había, 50 buenos, perdonaría la ciudad. Y el Señor dice, está bien, por 50 voy a perdonar. Viene a la iglesia, escucha la Biblia, escucha prédica, uno, dos, diez años, pero no termina por entregar su vida a Cristo. ¡Gracias!